Finalmente, si bien hemos dicho que es una réplica del modelo de Zapal, pero pues tampoco significa que sea una copia. Lo que se busca es que se adapte a nuestras necesidades y que pues cumpla con lo principal, que es dar un mejor servicio en calidad, en distribución, en continuidad, sobre todo en el reuso del agua que vemos aquí, una gran oportunidad histórica de hacer un reuso de nuestras aguas. Creo que eso va a ser clave. Y el trabajar de manera coordinada con el Estado, porque finalmente no solamente se trata del municipio de Aguascalientes, somos todos los municipios, es todo el Estado, lo que se pueda hacer en la planta de la ciudad, lo que se pueda hacer en el distrito de Riego 01, todo eso impacta en nuestro acuífero. Hay aproximaciones. Finalmente aquí lo importante es que todos estemos convencidos. Es un documento amplio y lo más importante es que todos estemos seguros y seguras de la decisión que se vaya a tomar. En este momento están diputados locales haciendo un recorrido por Zapal. ¿Es necesario que también se convence el Congreso? ¿Va a tener alguna parte en esto o es solamente un tema del ayuntamiento? Pues miren, es un tema que tenemos que verlo de manera integral. Es un tema que se tiene que abordar de manera integral. Esto implica que no solamente corresponde al municipio, finalmente nosotros sí nos regimos por el 115, pero también hay una ley de aguas de Aguascalientes, que es una ley que depende del Congreso del Estado, cualquier situación. Entonces, pero aquí lo más importante es que todos nos involucremos, los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones, las cámaras, los comités de colonos, las universidades. Es un tema que va a impactar en la vida de todas y de todos. Yo creo que si bien a nosotros nos toca asumir la decisión sobre cuál va a ser el modelo de operación, pero finalmente no es monopolio nuestro, porque nos va a impactar a todas y todos quienes vivimos en Aguascalientes. Pues fíjense que aquí, bueno, nosotros hemos dicho que la auditoría es un instrumento para tomar una decisión a futuro. Finalmente aquí, pues el tema más que ello, es el tema que termina una concesión por caducidad, ya después de 30 años, es que concluye independientemente independientemente de los parámetros, en un momento en que pues así se realizó, pero ahora pues son nuevos tiempos y hay nuevas capacidades, hay talento local que se ha desarrollado y sobre todo que podemos contar con un gran acompañamiento de organismos que hoy son prestadores de este servicio.